A esta mujer, en Sevilla, le llaman Pantojita, seducida y abandonada, madre soltera, fregona, artista callejera. Quizás no lo sepas, Pantojita, pero te admiro. Admiro tu coraje y tu valentía patirá pa'lante y ponerle al tiempo, al mal tiempo, buena cara. Otros con menos ya se habrían rendido, pero tú no, tú coges tu guitarra y luchas. Te admiro, Pantojita, y me callo para escucharte como quien oye llover, es decir, atentamente. Un pañuelo de silencio a la hora de patir. A la hora de patir, un pañuelo de silencio a la hora de patir. Hay palabras que hieren y no se pueden decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que acá la guitarra mía llora cuando dice adiós. El balto se hace pequeño cuando se va a la mar. Cuando se va a la mar, el balto se hace pequeño cuando se va a la mar. Y va dejando una huella que no se puede olvidar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, que vayas todavía, que acá la guitarra mía llora cuando dice adiós. También he estado ocho años en un colegio de monjas. Llevé ocho años necia con las monjas. Y me enseñaban a bordar, a coser, a todo. Me cerraban en una habitación oscura, se me apoderaron un poquillo los nervios. Y me llevaron a Mánico y a Miraflores y me dijeron que no tenía nada. Un pavo cotón. Me llevó un hermano de mi madre y un cuñado. Mi madre no sabía nada y le daba mucha pena a mi madre de ir a verme y allí lo dijo que no tenía nada, que lo que tenía era un poco de atraso. Que cuando fuera mayor se me estaba quitando. Se me quitaba. Se me quitaba y después me fui a mi casa, me fui a trabajar a servir a la calle con un médico. Después me vine aquí a Sevilla con una peluquera, he fregado muchos pisos, con jabón y estropajo y todo. Y empecé con la pandereta y rematé con la guitarra, a ver solo unos compañeros. Me quedé en estado de mi novio. Mi novio era médico, ATS del Hospital Viejo de La Macarena. No me lo pagó, se largó y me dejó con mi niña. Nació mi hija, se la dejó a mi madre y yo me dediqué a trabajar para ella. Y toda la vida mía ha sido trabajando. Y ya cuando mi madre ingresó en el hospital, pues la tuvieron cuatro meses y murió en San Juan de Dios y yo me había dedicado antes con la pandereta. Y como vi a unos amigos, digo, sí, pues ya me quito de fregar suelo y de fregar todo. Mi alta es la guitarra, que es lo que me gusta. La campana me pusieron pantojita, pero después la calle Parra me lo pusieron ya y ya me dice, tomó unos pantojitas. Yo vivo trabajando por la mañana, trabajo en el comercio, a fregarlo y después oficina. Fuego oficina y después, o por la noche cuando termino, voy a cantar con la guitarra para ganarme algo más. Y en la puerta correo, mi alma, tú me excitate, tú me excitate, en esa puerta correo, tú me excitate. Palla la lumbrera, mi alma, por bacalao. Y tú te piensa, palla la lumbrera, y tú te piensa, palla la lumbrera, mi alma, por chocolaté. Le dame una cinta de café, que mande la va. Yo soy feliz como vivo. Antes vivía más feliz. Antes cuando tenía la principal, vivía más feliz porque me cuidaba a mi hija. Y yo a mi hija la tengo que tener con una tía mía y una prima mía. Y ella termina octavo y yo lo que quiero es que estudie y vaya al colegio. Para el día de mañana o se coloque en un comercio o se coloque en lo que ella quiera, una oficina o maestra escuela o ATS, lo que sea. Yo no las quiero ver en un campo trabajando, cogiendo algodón, cogiendo aceituna, remolaza y fresa, porque yo nunca he ido. De la edad que tengo nunca he ido a ningún sitio. Toda la vida trabajando y toda la vida... Eso. Y antes tenía a mi madre, mi madre me ha ayudado mucho, mi madre me ha querido muchísimo. Y yo me acuerdo mucho de mi madre a todas horas. Todo el mundo me quiere en Sevilla, en el hospital también, en San Juan de Dios. Todo el mundo me llama, todo el mundo me invita. Hay personas que se ríen, pero yo siempre la sonrisa en la cara, siempre alegre para Sevilla y nunca me importará que me da igual que se rían, que lloren. Yo, como me gusta el arte, pues no es que me lo quiten, porque soy nacido con él y tengo que morir con él. Yo, como me gusta el arte, pues no es que me lo quiten, porque soy nacido con él y tengo que morir 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 con él. Esa gitana, esa gitana, esa gitana, ese tontista bailando por Sevillana, mira mía cara a cara que es la segunda, que es la segunda, mira mía cara a cara que es la segunda, que es la segunda. Esa gitana, esa gitana, esa gitana, esa gitana, ese tontista bailando por Sevillana. Se bajaba en el hospital viejo y se fue a Zaragoza y estuvo hablando con mi madre y le dijo que no se casaba conmigo. Y tuve mi niña en la residencia de Rocío, de Gracia Morato, la tuve con complicaciones, porque la niña venía toda a atravesar. Le dije a mi madre que tenía que hacer cesárea. Mi madre estuvo hablando con ella y dijo, a mí no me importa, a mí mi nieta la criara yo con mucha mide de fatiga, ya que tú no las quieres mantener ni las quieres criar. Y yo dije lo mismo, me pidieron mi hija, muchas personas, y dije que mi hija jamás se la daba a nadie ni la abandonaba nunca. Que mi hija para adelante. Mi madre me la criaba y que yo trabajo para mi hija. Le habló conmigo y me dijo que no se quería casar, escribimos una carta, porque su madre se murió y se fue a Alemania. Vino de Alemania y después vino a buscarme, lo operaron, el pendicitis, y me dijo que me fuera, que no lo viera más. Me quitaron que lo viera, como yo lo quería mucho, pues yo lo vía. Y le dije que si no quería mantener a mi hija, que no me hacía falta, que yo me dedicaba a trabajar para poder mantener a mi hija. Que tío más pesado, este tío del tambor, el tío del tambor, se llevó toda la noche con la misma canción. Se llevó toda la noche con la misma canción. Y eso es así, y eso es así, caminito de rocío, no se puede dormir. Y eso es así, caminito de rocío, no se puede dormir. Y eso es así, caminito de rocío, no se puede dormir. Al colegio con 10 años, me llevó mi madre, la pobre, porque mi madre trabajaba en el campo. Venía por la tarde, para que no me pillara coche, no me pasara nada, pues me metió. Y yo me alegre, porque he aprendido a bordar, a sucia, a marcar y a todo, a todo. Yo quisiera que me hubiera dado Dios, porque cuando era chica tenía mucha inteligencia. Era chica, era muy viva como mi hija y siempre ha sido simpática, me ha gustado siempre cantar, pero eso me metió allí y aquello, pues no me iba bien, porque si hubiera sido otra clase de colegio, pues entonces me hubiera ido bien, porque aquello era un formatorio para formar a las personas. Y a mí me metieron por un tribunal médico, en un tribunal aquí de Sevilla, mi madre pasó mucho para poderme sacar, le dijeron que no podía salir, hasta que no tuviera 21 años. Cogió a mi madre, fue, porque habían dado informe malamente de mi madre, se habían equivocado, y de mi madre todo el mundo hablaba bien, porque mi madre ha hecho muchos favores a todo el mundo. Cuando una persona se ha puesto mala, mi madre la ha lavado, mi madre todo, mi madre, si se pone una persona mala, si la tiene de la multa, o tiene que eso, tiene que lo que sea, mi madre se lo hacía. Y me llevaron allí, ya que yo era un fumatorio, no era un colegio como debía de ser. Y ya me sacó mi madre y ya me fui yo a la campana. Me fui a trabajar y ella me dijo una peluquera que me viniera aquí, estuve en la calle Parra, estuve en otra calle y después en Sevilla, en la Rosadera de los Condes. Se me di que ella me llamaba a todo el mundo para trabajar. La primera vez que entré en el comercio fue con la bandereta, en la calle Faria. La primera vez que entré en el comercio fue con la bandera, en el comercio fue con la prescripción, en el comercio más fácil. La primera vez que entré en la calle, salió la una vela, en el comercio fue con la bandera, en el comercio, en el comercio fue con la bandera, y se la prendió en el comercio. ¿Cogeosá? Gracias.